...aportan la llegada de gendarmes para ordenar el caos en los alrededores de la Feria Barrio Lindo. Eduardo Bonifaz tiene los detalles. Adelante. Gabriela, gendarme y personal de espacios públicos, acaba de llegar aquí a la zona del cuarto anillo de la avenida Acumal. Como pueden observar ustedes, ya están hablando con los dirigentes para que los comerciantes informales que se encuentran asentados en este punto de la ciudad puedan retirar su comercio. Pueden escuchar, le están pidiendo que levanten todas sus cosas para que se retiren del lugar para despejar así esta zona y evitar todo el congestionamiento vehicular que se ha generado. Asimismo, la aglomeración de personas como ustedes pueden observar, bastante gente que se encuentra en este punto de la ciudad y también se encuentra ya la Guardia Municipal. Y funcionarios de la Dirección de Espacios Públicos tratando por las buenas, como ellos dicen, de que se retiren de este punto. Vamos a acercarnos para poder conversar también con los dirigentes que se encuentran en este lugar para ver cuáles son las respuestas que le van a dar. Don René, muy buenos días. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a levantar? Vemos que ya está la Guardia Municipal. Sí, yo creo que vamos a coordinar para que levanten la gente. Yo creo que, como ustedes ven, vendemos hasta las 9 de la mañana. Entonces, si ellos dicen que levantemos y vamos a coordinar, lo vamos a levantar, pero vamos a coordinar. Algo que todos se preguntan. ¿Hay autorización o no para vender aquí, para cerrar esta avenida de la Compa? La autorización no hay, pero siempre hemos salido y estamos saliendo es por la necesidad. Ya la Feria de Berlín nos salió hace dos ferias. Entonces, nosotros también estamos saliendo porque ya no hay plata que aguante. La gente está saliendo nosotros. Pero sí, respetando el horario, respetando el horario y también a la vez cumpliendo con los trajes de bioseguría. Muchísimas gracias, Ardeneta. Vamos a tratar de conversar con los funcionarios de la Alcaldía. El trabajo que se va a realizar, ¿se los va a levantar a los comerciantes? ¿Qué va a pasar? Tenemos que liberar esta zona porque no está autorizado de que salgan todavía. No están cumpliendo los protocolos de bioseguridad y no se han apersonado para que se les dé la autorización. Ya hemos pedido apoyo policial. Estamos esperando que llegue la policía porque están haciendo caso omiso al despeje y al perifoneo que hemos realizado hace un momento. ¿Qué le manifiestan ellos? Es que tenemos que cumplir el tema de protocolos de bioseguridad. Lo principal aquí es la salud. Ellos, aunque aduzcan ellos que no tienen trabajo y no tengan ingresos, tenemos que velar por la salud. Fíjense, hay harta gente sin barbijo. No está autorizado esta zona. Estamos esperando el apoyo policial. Vamos a despejar la zona en este momento que llegue. Muchísimas gracias, Gabriela. La información que le podemos brindar a esta hora de la mañana. Ustedes lo acaban de escuchar. Se espera que llegue la policía para proceder a levantar a los comerciantes informales de este punto de la ciudad, de la avenida Kumabi, sobre el cuarto anillo. Bien, Eduardo, más adelante retornamos en vivo con usted.